Ella es una actriz, se seca y mira al mar Se viste de plata, nadie la viene a buscar No espera que toque el timbre, se monta en su convertible Y se va, ya verá ¿Qué se puede hacer, salvo bártelo y coraz? Sueño con la actriz, que se seca y mira al mar Mi corazón es de ella, mi mente está en las estrellas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.